Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Tienen a pandillero que cometía homicidios en Sonsonate. Sobre este sujeto pesan decenas de homicidios. ¿Qué pagará con décadas tras las rejas de SECOT? La Policía Nacional Civil informó que capturó a un miembro de la Mara Salvatrucha. El departamento de Sonsonate terrorista se dedicaba a cometer homicidios en el occidente del país. Se trata de Antonio Alberto Nerio Hernández, alias Tito Oruco, quien cuenta con antecedentes penales. Por organizaciones terroristas y tráfico ilícito de drogas, detalló la Policía Nacional Civil en sus redes sociales. Sobre este sujeto pesan decenas de homicidios que pagará con décadas tras las rejas de SECOT, agregaron las autoridades. Otro asesino más que captura a la Policía Nacional Civil de Salvador. Esto no ha sido fácil. A estos pandilleros los están sacando hasta debajo de las piedras. Algunos los están hallando en cuevas. Muchos de estos pandilleros han salido caqueteados de El Salvador porque le tienen miedo al régimen de excepción. Estos sinvergüenzas querían seguir delinquiendo en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Pero el gobierno del presidente Nayib Bukele no va a permitir que las pandillas se vuelvan a reorganizar en El Salvador. Como lo hicieron antes en los gobiernos de ARENA y el FMLN que eran incompetentes y solo servían para robar. Arrestan a hombre que atacó al sujeto con quien estaba bebiendo alcohol. No vamos a tolerar ningún tipo de violencia. Un hombre que atacó al sujeto con quien estaba bebiendo alcohol fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil poco tiempo después de cometer el ataque. El detenido responde al nombre de Manuel Francisco González de 67 años de edad. Atacó con un machete a otro hombre tras discutir mientras departían bebidas alcohólicas detalló la Policía Nacional Civil. Autoridades indicaron que el suceso tuvo lugar en el municipio de Santiago de María del departamento de Usulután. La policía precisó que la víctima de quien se desconoce su estado de salud fue trasladada para ser atendida en un hospital. González será procesado en los próximos días por el cargo de intento de homicidio. Vamos a tolerar ningún tipo de violencia aseguraron las autoridades policiales. Estos bolos trastornados de la mente si están dando problemas aquí en El Salvador. Estos desgraciados son asesinos porque andan enfermos de la mente y de la sangre intoxicados. Estos delincuentes no pueden ni siquiera manejar y quieren andar manejando borrachos. Estos son bolos que andan en zumba aquí en El Salvador y se enloquecen les da por matar a sus amigos y familiares. Son huevones que no quieren trabajar. Algunos de estos bolos chucos hasta venenos se hartan en su locura. José Omar Martínez Mejía fue ubicado por nuestros soldados que ejecutan el cerco La Campanera. En el cantón San Laureano Cacerio Los Martínez de Ciudad de Gado. Este homeboy perteneciente a la pandilla 18S fue entregado a la Policía Nacional Civil para que responda por sus delitos la estrategia de seguridad diseñada por el señor presidente Nayib Bukele. Continúan dando resultados. Más criminales que huyen de la justicia seguirán enfrentando la guerra contra las pandillas. Estas ratas siguen cayendo. El gobierno los está capturando a todos. Este país sigue lleno de majeros. Es una plaga que nunca se acaba en El Salvador. Capturan a uno y salen 10 más que la policía y militares tienen que capturar. El presidente Nayib Bukele no va a descansar hasta capturar al último pandillero que quede parado en El Salvador. Nayib Bukele ha dado órdenes de acabar con los pandilleros y las pandilleras en todo el país. La Policía Nacional Civil de El Salvador informó que varios homicidios y otros crímenes pesan sobre José Samuel Fuentes Enríquez. Alias Chinche, un terrorista con el rol de homeboy dentro de la 18S. Se encargaba de distribuir droga y así financiar los crímenes de la pandilla en el barrio Las Mercedes. San Martín, donde fue capturado este sujeto, tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas, agrupaciones ilícitas. Además fue deportado de Estados Unidos en el año 2011, este homeboy de la pandilla. Estará tras las rejas por agrupaciones ilícitas mientras se investigan otros delitos en los que está implicado. No permitiremos que vuelva a las calles a delinquir y a afectar el trabajo de los salvadoreños honrados. En los ojos trabados que tiene este delincuente se puede ver que es un psicópata. Que le ha quitado la vida a muchas personas aquí en El Salvador y tal vez en Estados Unidos. Todavía quedan muchos de estos sádicos que capturar en nuestro país. Esto todavía no se acaba. Los pandilleros siguen sueltos, todavía siguen vigentes los más peligrosos. Pero todos los días el régimen de excepción los está metiendo al SECOT. La Policía Nacional Civil de El Salvador informó que en Cuscatlán capturaron a René Edgardo Guevara, herrador alias fresco terrorista de la 18S. Que delinquía en ese departamento y amenazaba a los habitantes de Cojutepeque. Responderante la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas. Tiene antecedentes penales por actos de terrorismo desde el 2018. Varias décadas le esperan en la cárcel por los delitos que ha cometido. Hashtag guerra contra pandillas. Esto es de todos los días que capturan a estos delincuentes aquí en El Salvador. La misión del presidente Nayib Bukele es de acabar con todos estos criminales y sus colaboradores. Muchos de estos criminales van a podrirse en la cárcel. Nadie los va a poder rescatar. La única esperanza que tienen los mareros es que los gobiernos corruptos de arena y el FMLN entren al poder otra vez. El presidente Nayib Bukele en El Salvador a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica. Nuestras cárceles son limpias, ordenadas. No hay abusos ni insalubridad. Ni golpes ni asesinatos como a diario pasa en otros países. Abrimos constantemente nuestras instalaciones. La prensa nacional e internacional, sin embargo, somos nosotros los criticados quien los entiende. Tal vez su molestia es porque no permitimos que ordenen delitos desde las cárceles. Que no haya drogas, armas ni señal telefónica o de internet tal vez les molesta. Que no haya riñas con las que puedan justificar el asesinato de testigos tal vez les molesta que los pongamos en evidencia. El presidente Nayib Bukele no tiene nada que esconderle. Muestra la mega cárcel a la prensa. Para que todos puedan ver que estos presos son tratados con respeto no como en otras cárceles. Que agarran agarrotazos a los reclusos y los hacen vivir un infierno en la cárcel. Aquí en El Salvador Bukele no va a permitir que los guardias abusen de los presos. Todos estos pandilleros, miembros de la Mara Salvatrucha y de la Dieciocho están mezclados. La guerra que tenían las pandillas en la calle se acabaron en el Secod. Estos pandilleros tienen que vivir juntos y respetarse ya nada es como antes en las cárceles. Que los pandilleros mandaban antes en las cárceles y salían rifando en los documentales o cuando los grababan. Hasta aquí las noticias por favor denle me gusta los invito a que se suscriban a mi canal.